La profesional con 20 años de ejercicio en el oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño es voluntaria de algunas fundaciones, pero también tomó la iniciativa de hacer sus propias actividades y sumar voluntades. Que veo la necesidad de muchas personas, me gusta servir al prójimo, ayudar y sumar, sumar y sumar cada día, porque yo digo que ahí somos, los buenos somos más, ¿me entiendes? Y eso es como quien dice, muy bonito ayudar a una persona que se sienta satisfecha porque tú le tendiste la mano. Sí, sí, siempre hay gente, lo que pasa es que hay mucha gente con desconfianza, ¿verdad? Pero sí hay personas también muy humildes y honestas. Sí existe gente honesta. Lo que hay es que, bueno, tener como quien dice el éxito de conseguirlas, pero sí las hay. Y bueno, yo estoy muy feliz con lo que hago, de verdad que sí. Y espero que, bueno, algún día me gustaría ser presidente de la república. ¿Qué harías como presidente? Ay, muchacha, ¿qué no haría? De todo. Sí, pero bueno, eso yo digo que no, mentira. La política es una cosa más profunda. Y esto, bueno, de verdad que sí, llena muchos espacios. A pesar del bajo sueldo que devenga y la precariedad laboral, Lizeth Martínez ama su profesión, la cual su hija también decidió estudiar y seguir sus pasos. Reportó desde el estado Carabobo, en el centro de Venezuela, Gabriela Zuniaga.